Para mí implicada es mucho más que simplemente acudir a un chup chup o acudir a un after. Creo que hay muchísimas más cosas detrás. A mí no me veis en los chup chups, en los after, pero porque ya os lo dije alguna vez, muchas veces creo que no se habla muchas cosas de lo que es en sí la jornada o el fútbol, sino que se hace más un poco una tertulia de amigos, por así decirlo. Entonces yo me veo todos los programas, pero no participo en ellos porque se hacen un poco pesados a veces. Entonces, ¿sabes? Me falta a veces un poco más de hoy hablar de la jornada, en lugar de a veces que parezca que he quedado con mis amigos a tomar algo y estoy comentando cómo ha ido el día, cómo ha ido la vida o qué novio se ha echado mi prima. Entonces a mí muchas veces es como, bueno, sé que está el vecino, yo lo hablo con el vecino, cualquier cosa el vecino lo va a comentar y como él está ahí, yo os lo comento y yo estoy viendo todos los programas y hablo con él y todo. O sea, cualquier tipo de cosa, yo lo hago igual. Cuando ha habido cualquier cosa que hemos reclamado, soy yo la que escribe la liga, todo. La que va a competición y, oye, queremos reclamar esto. Oye, presentamos esta queja por esto y por esto. O sea, yo gestiono a nivel interno tanto el equipo de troncos como el equipo de troncas. A nivel interno soy yo la que se encarga de todo. De gestiones con competición, de convocatorias, de camisetas, de jugadores 12, jugadores 13, tanto de troncas como de troncos, de mandar cualquier cosa a competición, de bajas y altas cuando hay alguna lesión. Todo, o sea, de todo lo que es la gestión interna del equipo, me ocupo yo. Entonces, al final, creo que implicarte va como a mucho más. Lo que pasa es que no me veréis, pues eso, en plan, participar en lo que son chup chups y esto, porque bueno, ahí le dejo al vecino y yo comento sus dudas. Hablo también con Oriol, muchas veces que le pregunto, digo Oriol, esto tal. ¿Sabes? Dentro de todo esto. Pero yo estoy muy pendiente de las chicas, hablo mucho con ellas, tanto con las chicas como con los chicos, con los dos. Con el staff de chicos, igual que con el staff de las chicas, con los místers, o sea, con todo, hay muchísima comunicación, porque yo siempre he dicho que principalmente lo que a mí me gusta es que haya comunicación. Creo que es súper importante que dentro de un equipo, dentro de staff, haya comunicación, que tengamos toda la confianza para decirnos cualquier cosa. Oye, pues pienso esto, tú cómo lo ves, yo opino esto, qué tal. A nivel deportivo, yo lo dije, a nivel deportivo yo cuando, por ejemplo, hablamos con Manu en su día, yo le dije, Manu, todo lo que tenga que ver relativo al nivel deportivo, es tuyo. Yo voy a confiar 100% en ti, en las decisiones que tomes, y te voy a apoyar. Y no te las voy a cuestionar, porque, bueno, hemos contado contigo, y hemos trabajado contigo, y es tu puesto, es tu responsabilidad, y las decisiones que hay que tomar, tú las tomarás, y las apoyaremos, y tal. Manu es una persona que sí que nos pregunta todo, nos consulta todo, nos, oye, Bío, esto, tal, acaba un partido, oye, Bío, no sé qué. El otro día, Bío, es que, qué rabia, ha me ido súper enfadado el partido, porque es que, no, no puede ser, le hablamos todo. Manu habló un montón y hablamos de todo, pero creo que es súper importante al final. También la comunicación para hacer el trabajo, y todo, ¿sabes? Todo esto de, 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 en general, de, en general. Y yo creo que es algo, es algo guay.